Bueno si, para la señora Teresita pues, para ti también Vidal, nació un bebé, dígalo y calvo No hagas rido calandrio, porque ya nació el bebé Vasca rido caballero, que detientas al nene No seas tan mala Mercedes, no me muevas así la cuna Porque se despierte el niño, ve que se durmió a la hora No seas tan mala mujer, no camines de esa manera Porque se despierte el niño, y hay que darle la tetera No hagas rido calandrio, porque ya nació el bebé Vasca rido caballero, que detientas al nene No seas tan mala Mercedes, no me muevas así la cuna Porque se despierte el niño, ve que se durmió a la hora No seas tan mala mujer, no camines de esa manera Porque se despierte el niño, y hay que darle la tetera No seas tan mala Mercedes, que despiertas al nene No seas tan mala Mercedes, que despiertas al nene Te voy a botar pa' afuera, vete El biberón dale al bebé Oye, chicos Oye, los cariños Junior, como moza Hermanas mías Y se casaron Aprocito